Saludos a Autos de México, ya saben que aquí me encuentro entre la calle E y la F, mi teléfono es 3320-180-479 y tengo cantidad de camionetas para poderles ofrecer, pura nave espacial, papá, y uno que otro marciano, y empezamos con esta, vámonos recio, esta es una RAV4 modelo 2015 automática en 4 cilindros, cámara de reversa, cajuela eléctrica, quemacocos y bolsas de aire, controles al volante aéreo acondicionado, pantallita, quemacocos, y no es en piel, lo que mucha gente busca, eléctrica, ya sabes que esta la entregó emplacada, trae título, pedimento y factura de origen, está impecable de donde la veías, llanta nuevecita de refracción, y trae este accesorio, y mira, para que no le batalles, papá, aguas con los marcianos que salen de ahí, muy amplia, amplia y bien tratada, mira, portavasos, eléctrica, tipo grafito, en buenas condiciones, rines de aluminio, y el precio dos sesenta y nueve, novecientos, a negociar, tú sabes que mis precios son negociables, y tengo variedad, ya te dije ya, acuérdate que tengo también mi canal en Pilo Autocel, y vente para que veas esto, y aquí es con Pilo el super precios, mira, checa esto, checara, este es un Jetta 2016, cuatro cilindros, 1.4 automático, asientos de piel, quemacocos, rines de aluminio, cámara de reversa y llave de presencia, checala por favor, mira, ve nomás ese color, en piel, quemacocos, fíjate bien, está así de ser una nave espacial, pantallita, aire acondicionando, helado, portavasos, y el quemacocos, que es muy importante, y beisecitos, papá, pocos en el mundo, y aquí los espero, calle E y la F, mira, una Sorento Kia, 2015, tres filas, cuatro cilindros, esta también está recién llegada, trae llantas nuevecitas, rines de aluminio, cámara de reversa, es automátiquita, y el aire acondicionado, bien frío, checala por favor, por dentro, es más, no es ni lavado, hoy llegó, también trae con los controles al volante, pantallita, este es en tela, y lo importante de esta, es la tercera fila, bien amplia, ya viste que trae aquí, tomas de aire acondicionado, a los lados, a la parte trasera, también trae portavasos, mira el portavasos, ajá, y la tercera fila, que es la que te digo, que es muy importante, y es cuatro cilindros, mira la tercera fila, muy buen espacio, para los chavos, que van al fútbol, y las condiciones, que está, la llanta de refacción, la trae abajo, y esta cuando no la ocupas, pues se hace para adelante, cuando no ocupas la tercera fila, recio, y tienes camioneta, carro, y pica, para la carga, ajá, y si no te convence lo que te he mostrado ahora checa esto, tengo dos Cherokis idénticas, una con quemacocos y una sin quemacocos esta está en 3.25 y esta está en 3.29 aquí hay para escoger y todas en muy buenas condiciones y el precio ya sabes que es negociable chécala, es como piel y gamusa esta es la del camacocos cámara de reversa pantalla, aire acondicionado controles al volante imitación madera y esta como es dos filas viene mucho más amplia también con su portavasos también trae el accesorio este que es importante para tapar las cosas y su llanta al revés se reservan su gato su llave y todo pocas en el mundo papá cuidado que te va a salir el extraterrestre y esto es lo que te puedo ofrecer y la entrego en placada el precio es de 3.25 esta ya les mostré algo de lo que tengo tengo más tengo mucho más pero si les interesa algo marcanme al 33 20 18.0479 y súper precios con el súper pilo papá y se acabó pues oiga miren después de haber saludado aquí al amigo y mostrar lo más reciente que trae aquí trae otra opción de Volkswagen Jetta es la versión TSI es 2016 automático cuatro cilindros motor 1.8 asientos en piel cámara de reversa trae sus rines de aluminio 17 pulgadas faros de niebla controles al volante trae llave de presencia estéreo de pantalla aire acondicionado bolsas de aire alarma el precio lo trae en 215 mil pesos recuerden como dice el amigo Pilo los precios son negociables vamos a conocerlo más a detalle pues miren chequemos aquí el interior que viene muy equipado está muy bien este auto que sin duda la verdad te lo vas a llevar vean el interior en piel muy equipado automático vamos a ver la parte de atrás miren aquí la parte de atrás como todo Jetta es bastante amplio muy cómodo este complemento que trae lo hace pues más útil para que puedan llevar refresco pues miren aquí tenemos otra opción del amigo Pilo es un Ford Focus 2014 versión ST es estándar cuatro cilindros 2.0 asiento recaro trae sus rines de aluminio aire acondicionado estéreo de pantalla llave de presencia controles de audio al volante bolsas de aire y el precio lo trae en 219 mil pesos un automóvil muy equipado como se puede observar asientos en piel recaro es estándar todo su interior se ve impecable vamos a ver la parte de atrás miren veamos aquí la parte de atrás se ve muy cómodo este auto lo que hace que $0 se veamos el otro y lo que hace es es